Ya no queda nada Bonitas noches llenas de pasión Bonitas noches que aún recuerdo yo Nada, 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 nada ha quedado Solo en sufrimiento, muchas mentiras y mucho engaño Mala jugada, mala inversión Porque lo nuestro, el viento se lo llevó Bonitas noches llenas de pasión Bonitas noches que aún recuerdo yo Nada, 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 nada ha quedado Solo en sufrimiento, muchas mentiras y mucho engaño Mala jugada, mala inversión Porque lo nuestro, el viento se lo llevó Oh, 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 oh你看, la offerción ¿A que te gustó yo ahora? ¡Oh, oh, oh, oh!